La Secretaría de Educación está anunciando que a partir del próximo lunes, vacaciones en todas las escuelas, así es que no habrá clases a partir de, le digo, del próximo 25 de febrero y se van a extender las vacaciones hasta el mes de abril, así es que vaya preparándose. Si usted va a salir, hágalo con el tiempo, con anticipación, prepárese, tenga todos los detalles listos. Si usted se va a quedar, bueno, pues igual la cosa es que la pase bien y no tenga problemas en esta semana mayor. El descanso aplica a cerca de 500 mil estudiantes de nivel básico y más de 25 mil docentes. Las actividades presenciales en los planteles escolares se va a reanudar hasta el próximo 8 de abril. Así es que bueno, hay que, si usted es padre, madre, familia de alguien que está en una escuela, pues también orgánicense para echarle un ojito a la escuela. Ya ve que luego se quieren meter, se quieren llevar las cosas. Ya ve aquí en la primaria 10 de abril, por ejemplo, se llevaron hasta el busto de Emiliano Zapata. De veras, no hemos preguntado, ¿verdad? Si ya se recuperó, se llevaron el busto, imagínese, se llevan las bombas, se llevan los cables, se meten a la dirección a llevarse las computadoras, las pantallas. ¡Qué verdadero horror! Bueno, en vacaciones, padres de familia, pónganse de acuerdo para no descuidar su escuela en estas vacaciones de Semana Santa del 25 de marzo hasta el 8 de abril. ¡Eh! ¡Eh!